Saludos, nos encontramos aquí en las oficinas regionales de la Autoridad de Acueductos de Alcantarillado en Caguas. Hemos llegado a este lugar y nos acompaña el ingeniero Roberto Guzmán, director regional de la Autoridad de Acueductos. Estamos en un lugar donde ellos han estado trabajando, como pueden ver, dotado de alta tecnología, donde llevan un monitoreo específico particular de la deficiencia de agua. Sabemos que en Calle y todavía tenemos grandes sectores, o muchos sectores que no tienen servicio de agua, el ingeniero Guzmán nos va a dar su explicación. Básicamente nosotros aquí en este centro monitoreamos toda la región, y aquí monitoreamos los 20 municipios que están en la parte oriental de la isla, incluyendo Vieques y Culebras. La parte de Calle y el área de Calle comprende cinco municipios, Barranquita, Algonito, Comerío, Sidra y Calle. En la parte particular de Calle y nosotros hemos estado suministrándonos básicamente de las dos plantas principales del área, que es la planta de Calle y de Farallón, y subsidiada con la planta de Sidra, que son plantas de embalse. Ella se ha mantenido operando con generadores, no obstante hemos tenido unas dificultades en términos de estos generadores, específicamente Farallón, hemos tenido dos averías importantes en ellos, sin embargo hemos logrado nuevamente remontar y mantener la operación. Sí. Es bueno que la gente sepa que para que el sistema de distribución de agua funcione, necesita en más del 95% de las veces de un sistema de generación de energía eléctrica, ya sea porque la energía llega directa a la planta o porque hay unas bombas específicamente trabajando con plantas eléctricas que pueden dar el suplido de agua. Si no logramos que se lleve la energía eléctrica a la bomba, no hay agua que se pueda distribuir. Sí. En el caso particular de Calle, interesantemente, el sistema se origina en el embalse de Carite, allí tenemos una estación de bombeo bien importante, que distribuye la planta y de la planta nosotros a través del tanque de 2 millones y de la línea de 30 pulgadas llevamos el agua hasta el municipio de Calle, parte del municipio de Caguas y municipio de Sidra. En este sistema, particularmente, se complementa con la planta de filtro de Calle, la planta urbana, y la planta de Culebra, que es la planta que está en el barrio Jajome de Calle. Ahora mismo las partes más críticas que nos quedan por el suplido de agua, porque no tenemos energía eléctrica operando en ese lugar, es Matón Abajo, Cercadillo, como podemos ver también. Tenemos Pedro Ávila, Quebrada Rivas, Domingo López, tenemos también la parte de Toita, que está afectado. Las parcelas nuevas. Nosotros tuvimos hoy una conversación ya en la reunión con Energía Eléctrica, la parte de Cercadillo, que es una de las partes más grandes que nos queda, con un poco más de 450 clientes sin servicio, se debe estar atendiendo durante la tarde de hoy, ellos ya están haciendo el trabajo, y la parte de Toita también van a estar trabajando hoy. Mañana, durante la tarde de hoy, van a estar patrullando la parte de Domingo López, que esperamos entonces... Domingo López es el sector más alto que tiene Beatriz. Es importante también que se sepa que mientras esto pasa, en coordinación con Acoducto, estamos distribuyendo agua en camiones. Tenemos cinco camiones en distintos lugares de Calle y el municipio de Arroyo nos ha asistido en este momento con un camión de distribución de agua. Estamos repartiendo agua embotellada y anoche estuvimos terminando la distribución de alimentos. Lo más importante es que el pueblo nuestro sepa que estamos en coordinación con la Autoridad de Productos Alcantarillado. El ingeniero Guzmán es un amigo de nuestra ciudad, trabajó en nuestra ciudad, conoce muy bien los sistemas, y esperamos que Energía Eléctrica nos siga dando el soporte técnico para que se puedan activar los servicios de agua en todas nuestras comunidades. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias a todos por la labor que realizan aquí. Ok.